que transa gente bienvenidos a otro más de Genshin Impact chéquense dónde estamos estamos aquí en el santuario en la isla Watatsumi donde está la estatua de los siete ok aquí tenemos un acertijo gente un puzzle que se compone de dos partes lamentablemente yo no grabé las dos partes solo grabé esta parte se las voy a poner en chiquito aquí en la esquina si ustedes ya pasaron por aquí vieron que unas de estas están bloqueadas ok están bloqueadas y hay un silly por ahí moviéndose entonces lo que tienen que hacer es activar este este pues monumento no recuerdo cómo se llaman estos pilares ustedes activan estos pilares y va a salir otro silly ahí y se van a empezar a mover esos dos silly y van a empezar a mover las flechas ok ustedes no tienen que ir a mover nada esos silly se van a encargar de mover las flechas ahora cuando ustedes activan el pilar sale un mensaje que dice que al parecer puedes controlar la aparición el tiempo de aparición del segundo silly y tú lo que tienes que hacer es sincronizar la salida del segundo silly para completar este acertijo ok qué es lo que tienes que hacer bueno lo activas y sale el silly lo puedes desactivar y desaparece ahí estás activando y desactivando ustedes van a poder ver en el vídeo que yo grabé de esta parte es que yo estaba haciendo pruebas estaba checando o sea para calcular bien estaba viendo este a ahora sí que haciendo haciendo mis pruebas para para poder este activar esto y me salió de chiripón no como dicen aquí en méxico o sea me salió por accidente así como a muchos nos pasa les pasan los acertijos por accidente yo le piqué aquí y estaba viendo esto y de repente se activó solo ok entonces no sabría decirles exactamente en qué momento activar el pilar o sea yo quería yo por eso estaba estaba checando porque quería tener la información y poder decirle sabes que cuando el primer silly pase por acá lo activas ok o cuando pase por cuando de una vuelta completa tienes que activar el pilar eso es lo que estaba probando y me salió solo gente así que en este acertijo ustedes van a tener que ponerse a lo loco aquí picando pilares y eso o sea pican el pilar sale el segundo silly y dejen un ratito que se empiecen a mover ok entonces cuando se activan se ven así cuando ya están bloqueados no como todos los acertijos de flechas que ya están bloqueados pero este esta flecha no está aquí en su lugar ahorita porque ya está completo el acertijo la flecha va a estar apuntando para acá ok lo cual significa que no está completo ok entonces no se preocupen así queda gente ok estos dos estos dos que están aquí quedan bien quedan apuntando la flecha en cada en cada punta de estas ok quedan en la misma dirección pero este no entonces qué es lo que tienen que hacer ahora tienen que venirse hacia acá hacia el otro lado por eso les dije que era como que un acertijo de dos partes tienen que venirse acá a donde están estos cubos esta parte no la grave lamentablemente aquí en estos cubos ustedes van a ver un silly aquí arriba si mal no recuerdo que obviamente no pueden alcanzar aunque utilicen al 20 o alcazuelas y lo tocan no va a pasar nada tienen que resolver este acertijo primero que es muy sencillo si se fijan hay cuadros enterrados aquí hay cuatro o sea que va arriba mira que está uno aquí está el otro así y acá está el otro ok entonces lo único que tienen que hacer es que los cuadros del centro que ustedes los van a poder mover estos no los pueden mover pero esto sí lo único que tienen que hacer es apuntar todos hacia adentro se fijan cómo están apuntando hacia adentro o sea este está apuntando hacia acá este hacia adentro este está apuntando hacia allá y este hacia acá ok entonces chéquense la posición de los cuadros cuando ustedes los acomoden así el silly que está aquí va a bajar y una vez que baja ustedes lo tocan y se va a empezar a mover de hecho se va a ir se viene por acá el wey se va a empezar a mover el punto es que empieza a moverse yo no alcancé a ver bien por dónde pasó pero se empieza a mover estoy casi seguro que se viene por todo esto y pasa por aquí gente pasa por aquí y acomoda esta flecha que es la que habíamos dicho que está apuntando hacia acá entonces la acomoda y una vez que la acomoda tienen completo el acertijo y el cofre lo van a tener ustedes aquí aquí van a tener su recompensa como les mencioné una vez que ustedes terminan el acertijo este de los cubos tocan el silly y ya no tienen que hacer nada el silly se viene y empieza a dar vuelta solo por acá se viene activa la flecha que faltaba y aquí les va a salir su cofre ok disculpen ahí si no tengo completo el acertijo lo que pasa es que yo pasé por aquí y empecé a hacerlos así como si nada entonces no grabé la segunda parte espero que les sirva el vídeo gente nos vemos en el siguiente sobres